qué tal gente cómo estamos bienvenido al canal de la tienda de forma estamos a día 8 viernes noviembre de españa tenemos por aquí nueva tiendita así que antes de continuar agradecería que si no me estáis apoyando con el código creador edifn en la tienda de forma le hicieran y me lo dejarán saber en los comentarios y me lo pueden enviar por instagram o por twitter así que vamos por aquí tenemos 9 skin 9 skin no es quien por aquí terror radiactivo 1200 pavitos vale 1200 pavitos ahora que está súper guapo y por aquí tenemos la mochila que también está súper guapo escáner óseo guapísima 1200 pavitos así que si haces alguna compra del skin enviármela con mi código creador edifn 93 en la tienda de fortnite y nada lote de mi ángulo estas skin que no me interesan tampoco esta voz voy a sacar ésta que ya me la jodieron y nada esta es la tienda de hoy tenemos por aquí no tiene hasta el skin skin de halloween y nada esa sería la tienda de hoy así que espero que os haya gustado si es así dejar un pedazo de like si se nos sube el canal y recordar dejar vuestros comentarios por aquí así que nos vemos en un próximo vídeo o directo adiós